Esta es receta para los que dicen que los caribeños no sabemos hacer tacos. Agárrate de ahí. Empecemos hermanando un penil sin hueso y lo adobamos con sal, pimienta, comino, paprika, ajo, un paso de chote, jugo de naranja para mí y para el sazón. Ah, que no se te olvide de una cuchara de vinagre y aquí te dejo un momento bien sexy. Ok, ya, contrólense señores. Ahora seguimos pelando una piña bien dulce y la cortamos en rodajas. Coloca el trozo de piña más grueso en un sartén y usando una barrita mágica ensaltamos la piña y el resto de la carne. Hasta tener una torre hermosa como esta. Una vez que la torre esté lista la ponemos en el horno por 400 grados, por una hora o dependiendo de la cantidad de carne que uses. Y ahora la parte que menos me gusta es esperar. Y aquí está, el resultado final. Se me debarató un poquito pero no importa, todo va para el mismo lugar. Esta receta es perfecta para un taco Tuesday o just a get together with your friends. ¡Gracias!